¡Frinicia! ¡Frinicia! ¡Este es un nuevo éxito! ¡De Rosna Muraña! ¡Escúchala! ¡Es cierto de la cumbia! Para quedarnos en tu corazón, volvemos románticamente ¡Bandidos para ti! ¡Sabor! Pasito para adelante, pasito para atrás, levanta la mano de aquí para allá Y una vueltecita sensual Lo siento, jamás pensé extrañarte como hoy Igualmente jamás pensé que llegaría a odiarte Al punto de querer matar, no entiendo tus razones ¿Por qué conmigo y no con otro? Si para ti fui especial, no solamente querías ver Si resistía mi corazón Pero todo se acabó, cuando mataste a mi corazón Malito día yo morí, de tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó, cuando mataste a mi corazón Malito día yo morí, como tú estabas dentro de mí Y moriste, ay moriste Y moriste, tú también Siempre en el corazón La familia Basilio, Salinas ¿Cómo lo bailan en Salta, Argentina? Lo siento, jamás pensé extrañarte como hoy Igualmente jamás pensé que llegaría a odiarte Al punto de querer matar, no entiendo tus razones ¿Por qué conmigo y no con otro? Si para ti fui especial, no solamente querías ver Si resistía mi corazón Pero todo se acabó, cuando mataste a mi corazón Malito día yo morí, de tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó, cuando mataste a mi corazón Malito día yo morí, de tanto amor que sentía por ti Y moriste, ay moriste, tú también Y moriste, ay moriste, tú también ¿Y qué dicen? Pero todo se acabó, cuando mataste a mi corazón Malito día yo morí, de tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó, de tanto amor que sentía por ti Pero todo se acabó, cuando mataste a mi corazón Malito día yo morí, como tú estabas dentro de mí Y moriste, ay moriste, ay moriste, tú también Recuerda y nunca lo olvides Somos bandidos Música 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 Música